... Servicios informativos de Navarra Televisión. La Asociación Navarra de Autismo ha organizado para el sábado... ...una concentración de más de 120 gigantes... ...procedentes de toda la comunidad para sensibilizar sobre el autismo... ...y lograr la plena inclusión de las personas que padecen este trastorno. La cita es a las 12 del mediodía en la Plaza del Castillo... ...coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Autismo. Además la asociación ha organizado otras actividades... ...para conmemorar esta jornada. Pues precisamente de lo que va a ocurrir este sábado en Pamplona... ...vamos a hablar en el tiempo para la entrevista a Maya Ariz... ...presidenta de la Asociación Navarra de Autismo. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Como decíamos, 120 gigantes, lo que parece ser es una gran fiesta... ...en la Plaza del Castillo y en las calles del centro de Pamplona. Sí, bueno, eran 120 esta mañana, ahora creo que son casi 130. Ya no pueden ser más porque Policía Municipal nos va a reñir... ...pero la verdad es que a última hora también más comparsas querían unirse... ...y ahora matemáticamente imposible porque está todo muy, muy organizado. Hay que tener en cuenta que recorren todo Pamplona y eso lleva consigo... ...una infraestructura importante. Pero sí, todos los pueblos se han volcado y nosotros súper contentos... ...de contar con todos los gigantes, con toda la gente de los pueblos que va a venir... ...que se han fletado autobuses y que sea el Día del Autismo o el Día Mundial... ...que sea una fiesta, que es lo que pretendemos. Y además que se puede atraer también a muchas personas, a muchas familias... ...para luego hacer una labor de concienciación. Claro, ya sabemos que de los pueblos Banamérica hay casi 2.500 personas... ...o sea que eso ya es muchísimo, más toda la gente de Pamplona... ...y sí que es cierto que hacer una gigantada es una cosa tremenda... ...que atrae a mucha gente, que fue idea de Izaskun, de una de las mamás de la asociación... ...y que dijimos, ¡uh! ¡Madre mía, qué difícil! Pero bueno, que lo hemos podido llevar a buen puerto y que va a suponer unir... ...yo creo que Navarra tiene que estar orgullosa de Jolín de lo activa... ...que es la sociedad civil, ¿no? En este caso nosotros salimos a la calle, lo organizamos... ...y hay un montón de actos y mucha generosidad detrás de este Día Mundial del Autismo. ¿Cómo ha sido el proceso para convencer a tantas comparsas... ...de que muevan sus figuras y vengan a Pamplona el sábado? Bueno, el proceso de convencimiento yo creo que ha sido más sencillo... ...de lo que pensábamos, porque hemos contado tanto con Izaskun, esta mamá... ...como con Rubén Platero, una persona muy introducida en el mundo de los gigantes... ...y ellos nos han ayudado a ir contactando con todas. Lo difícil luego es organizar, pedir los permisos, asegurar que todo va a salir bien... ...y luego, bueno, la gigantada es una parte de un conjunto muy grande de actos... ...que hacemos en el Día Mundial, desde las 10 de la mañana, que salen los gigantes... ...de la Plaza de los Caídos, hasta las 10 de la noche tenemos actos para todos los públicos. Pues vamos a ir desgranándolos uno a uno. Empezamos con esa gigantada que además tiene recorrido, ¿qué recorrido van a hacer? ¿Dónde pueden ir las familias a encontrarse con las figuras? Bueno, pues salen desde las 10 de la mañana, desde las 8 y media más o menos... ...están ya descargando y a las 10 de la mañana salen de la Plaza de los Caídos... ...que ahora creo que se llama Plaza de la Libertad, pero por poco tiempo... ...que ya me han dicho que va a cambiar de nuevo el nombre. Así que salen desde allí, van bajando todo Carlos III, llegarán a la Plaza del Castillo... ...a las 11 y media en punto, a las 12 menos cuarto tienen que estar ya formados... ...haciendo todo el cuadrado de la Plaza del Castillo. A las 12 en punto será la gran suelta de globos azules y la entrega de premios... ...del concurso de dibujo, concurso en el que han participado niños de toda Navarra... ...muchos niños neurotípicos y muchos niños con discapacidad... ...y vamos a intentar que todos y por lo menos cada uno de los colegios... ...que ha participado tenga su premio. Luego tendremos una canción a capela de Cecilia González, una cantante de Huelva... ...madre también de un niño con autismo y compositora... ...que es una canción que nos va a poner los pelos de punta... ...y luego a la una ya salen los gigantes recorriendo chapitela, calceteros, ayuntamiento... ...mercaderes, estafeta, que estafeta tienen que recorrerlo... ...y luego ya sale sianos y tienen que ir a comer. Pero como decíamos, todo esto se organiza porque hay que dar a conocer a unas personas... ...y hay que dar a conocer a una asociación. ¿Cómo vais a hacer esa labor de sensibilización? ¿Qué vais a contar? ¿Vais a tener stands? ¿Qué vais a hacer también en ese día al margen de todos estos actos más festivos? Sí, bueno, la realidad, como bien dices, es que tenemos que sensibilizar... ...salimos a la calle para que se hable de autismo porque es una discapacidad invisible... ...cada vez hablamos más de capacidades especiales de estos chicos y de estos niños... ...y de estos jóvenes y de estos adultos que tenemos que descubrir... ...por eso hablamos tanto de autismo, pero vamos a tener un montón de mesas de sensibilización... ...casi 200 voluntarios trabajando, tanto en colaboración con la Policía Municipal... ...como en las mesas de sensibilización, como con las huchas... ...porque para nosotros eso es una fuente importante de financiación... ...salimos a la calle a pedir un donativo para llevar a cabo... ...ya sabéis, la escuela de verano para niños con autismo que conocéis... ...así que, bueno, nuestra labor va a ser sensibilizar y formar... ...y muy a menudo llegan nuevas familias que están ahí, ahí... ...que no saben si tienen un diagnóstico y que es un momento en el que pierden el miedo... ...y se acercan a nosotros. ¿Qué se cuenta en esa sensibilización? ¿Qué es lo primero que... ...qué es lo que más os pregunta la gente y qué es lo primero que les contáis? Lo primero que les contamos es que no nos juzguen... ...que tener un niño con autismo en casa es muy complicado... ...y tener un adulto en casa con autismo, ni te cuento, que sean sensibles... ...intentamos explicarles cómo deben relacionarse, cómo deben tener contacto ocular... ...y cómo deben querer a una persona con autismo, que se puede... ...las personas con autismo son hiper cariñosas, hipersensibles... ...pero bueno, es como si yo te digo, cierra los ojos y lee, ¿no? Pues no puedes, pues los niños con autismo igualmente y las personas con autismo... ...necesitan que les adaptemos todo, pues eso les explicamos... ...que adaptando todo el mundo para ellos se puede y pueden evolucionar. Las instituciones además también creo que se han involucrado con este día... ...va a haber algunas fachadas iluminadas también... ...bueno, también habrá que agradecer el apoyo institucional en este caso. Sí, la verdad es que tenemos suerte, llamemos a la puerta que llamemos... ...pues nos atienden, a veces es posible, a veces no... ...por ejemplo, vamos a iluminar, gracias a la Presidenta del Parlamento... ...el Parlamento de Navarra... ...pero en cambio el Palacio de Navarra, pues ha sido por cuestiones técnicas... ...dificilísimo, pero bueno, Gallarre, el Acueducto de Noain... ...el Cerco de Artajona, Baluarte, el Ayuntamiento... ...me estoy dejando algunos seguros, pero bueno, si la gente se ha volcado... ...nos va a acompañar además la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona... ...y la Presidenta del Parlamento de Navarra en este acto... ...y también creo que el Director de Salud Mental, nos han dicho hoy... ...que en representación de la Presidenta del Gobierno va a venir... ...y bueno, se trata de que haya una mezcla de políticos... ...una mezcla de instituciones, una mezcla de sociedad civil... ...y que sin ideologías de ningún tipo estemos todos unidos... ...para que Navarra avance con el autismo siendo pioneros... ...que creo que lo estamos siendo, y para que sigamos todos unidos haciéndolo. Ese apoyo institucional se traduce en el resto de 364 días... ...el resto de los otros días, ¿qué le pediríais? Bueno, bueno, pues eso está más complicado... ...se aprobó una partida presupuestaria de 80.000 euros en enero o febrero... ...y según nos han dicho, pues hasta diciembre o enero del año que viene... ...no lo veremos ni sabremos cuánto va a ir a las familias, ¿no? Así que ese apoyo institucional debe ser durante todo el año... ...pero debe ser intensivo y debe tener en cuenta, por supuesto, el punto de vista financiero... ...porque las familias, sabéis que pagamos una cantidad muy, muy elevada por terapias... ...para intentar optimizar la intervención terapéutica de nuestros hijos. Supongo que además necesitaréis ayudas sanitarias, educativas, escolares... ...en fin, que tenéis que tocar varios departamentos... ...¿cómo es exactamente las ayudas que necesitan, o que necesitáis en este caso... ...para desarrollar vuestra labor como asociación y para las familias que la componen? Bueno, nosotros hacemos la labor en dos planos muy importantes... ...uno, la pura intervención terapéutica directa y otro en el plano diplomático... ...por lo llamarlo de alguna manera, el plano institucional... ...muchas veces estamos solucionando pequeños vacíos o lagunas... ...con algunos casos grandes lagunas que tienen ahora mismo las instituciones... ...y que no se están cubriendo, ¿no? Así que lo intentamos hacer en los dos planos, desde el punto de vista de la salud... ...para nosotros es pura salud, la intervención terapéutica en autismo... ...desde el punto de vista de educación, también estamos hablando y negociando con ellos... ...desde hace muchos meses, para que se tenga en cuenta la escuela de verano... ...las personas con autismo no pueden parar en verano, necesitan la estructura de una escuela... ...y un poco política social que aglutine a todos ellos, ¿no? Yo creo que somos un puente entre todos y esa es nuestra voluntad... ...a veces fallaremos más o menos, pero esa es nuestra voluntad. Leía en la información que nos habéis facilitado que el autismo va a más... ...que las personas que pueden ser diagnosticadas pueden ir a más... ...que incluso se está hablando ya de que uno de cada 68 nacimientos... ...podrían estar afectados por este trastorno de espectro autista. ¿Cómo está siendo la evolución? ¿Desde qué punto hemos partido para llegar a estas cifras? Sí, bueno, en Europa oficialmente es uno de cada 100... ...aunque ya en Estados Unidos desde 2014 se dice que es uno de cada 68. Hay varias razones, por un lado se diagnostica más, por otro lado puede ser que... ...personas que antes estaban dentro de una patología más general o de una discapacidad... ...intelectual ahora ya son más estrictamente trastorno del espectro autista... ...porque al recibir intervención terapéutica específica para autismo... ...empezan a desarrollar competencias que de otra manera sin terapia no las podrían desarrollar. O sea que hay varias razones y luego también causas genéticas y medioambientales... ...que esas son como desconocidas, ¿no? ¿Quién sabe dentro de 200 años si no diremos... ...mira aquello, el wifi, tanto wifi, no sé yo cómo nos va a afectar. ¿Cuántos trastornos diferentes hay en ese espectro autista? Pues tantos como niños o personas con autismo hay, es una pasada. Nosotros tenemos 150 niños en la asociación y pensamos, bueno, vamos a hacer grupos... ...que sean parecidos, coli, ni no hay forma, cada uno es completamente diferente... ...y esa es la grandeza también del autismo y lo rico que es conocer y saber y formarte en autismo... ...el que empiezas a ver pinceladas de personas totalmente diferentes cada una... ...y eso luego lo ves reflejado en las personas neurotípicas, no lo tienen solo esos rasgos... ...las personas con autismo, en pequeñas dosis luego lo tenemos todos. ¿Cómo se detecta en los niños? ¿Cuáles pueden ser los primeros síntomas que puedan hacer pensar... ...a una familia que algo raro tiene ese niño? Pues hacia los 12 meses, 12, 14, 16 meses pierden lo que habían adquirido anteriormente... ...si decían adiós con la manita lo dejan de decir, lo que pasa es que a veces no te das cuenta... ...pierden el contacto ocular, ya no te miran tanto, parece que están sordos, que no te oyen... ...esos son los primeros síntomas un poco más evidentes. Hay una serie de cuestionarios que están disponibles en nuestra página web de forma gratuita... ...para ver un poco si nos da alerta, no señalar con un dedo, algo tan importante... ...pero sobre todo es el contacto ocular, el contacto ocular en la vida diaria... ...tú me miras, yo te miro, si yo no te miro no aprendo, si no aprendo, no he imitado, no he aprendido... ...no sé tus intenciones, el contacto ocular es vital y es lo primero que se pierden... ...y lo primero que debemos intentar que recuperen cuando empezamos la intervención terapéutica. Y en ese momento hay que ir a un especialista, ¿cómo una familia se puede enfrentar... ...a estos síntomas que de repente le sorprenden? Sí, la vía es el pediatra, pedir al pediatra que le haga el test, el Emechat... ...un test que gracias a la Asociación Navarra Autismo se puede ya pasar en todos los centros de salud... ...lo pasa el pediatra y seis signos de alerta inmediatamente te remiten... ...tanto al centro de atención temprana como a neuropediatría. Es muy importante esas dos vías y por otro lado que el CRENA, que es el centro de recursos... ...te ponga ya los apoyos necesarios en el colegio o en la escuela infantil, donde estés. Lo decías antes, la convivencia no es fácil, hay que adaptarse, no solo adaptar al niño... ...sino adaptarse toda la familia a una nueva situación, entiendo. ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso muy duro, es por un lado el duelo y es muy importante, yo siempre digo... ...que el duelo debe ir paralelo a que tú te formes como persona sobre el autismo. Es muy importante que hagas equipo con los profesionales que atienden a tu hijo... ...pero al final dedicas un montón de horas al día a estar con él, así que tienes que formarte... ...lo más posible, el día a día es durísimo para las familias con autismo... ...hay niños muy, muy rígidos, otros menos rígidos, pero es muy complicado... ...si no tienen desarrollo verbal muchas veces es todavía más complicado... ...así que formación, 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 las familias es lo más importante. ¿Y el asociacionismo en este caso en qué ayuda? Porque claro, uno se puede encontrar solo en este mundo ante este problema que le surge... ...pero bueno, hay una asociación que le puede respaldar. Sí, lo bueno de ser una... ¿Qué es el trabajo de la asociación? Sí, lo bueno de ser una asociación tan joven es que nos adaptamos completamente... ...lo que necesita una familia, hemos estado tratando hasta hace poco a chicos... ...que bueno, por una serie de dificultades habían dejado de acudir al centro al que acudían... ...y los hemos estado tratando nosotros en la asociación... ...pero igualmente podemos apoyar a los padres en el proceso de duelo... ...que es durísimo y muy largo y muchas veces no afecta igual a la pareja... ...o a los abuelos o a los tíos, así que también les apoyamos. En momentos de ocio intentamos que tengan un pack completo... ...teniendo la seguridad de que el chico, el niño o la niña van a estar completamente... ...atendidos y que ellos van a tener, si tienen ganas, van a tener la opción de formarse. Una asociación que además es muy activa, recientemente ofrecíamos una noticia... ...con un cuento adaptado, con una aplicación... ...¿cómo es esta última historia que ha ideado la asociación? Bueno, pues aquí tenemos que estar tremendamente agradecidos a CINFA... ...que pensó en nosotros para hacer un cuento interactivo, descargable de forma gratuita... ...para todos los niños, que cuenta qué es el autismo de forma muy interactiva... ...y lo ha editado Karim Bux y lo hemos hecho en colaboración con la Fundación Atiende... ...que es una fundación de Madrid y con CINFA que ha colaborado con nosotros... ...yo lo he adaptado también a pictogramas, de forma que sea accesible a todas las personas... ...y nada, está disponible también de forma gratuita, es un pasito más, un grano de arena... ...para que desde pequeñitos los niños puedan querer más y entender mejor a las personas con autismo. Porque ¿cómo reaccionan los niños cuando se enfrentan al autismo de un vecino, un amigo, un primo? Bueno, depende de la edad, depende de los sensibilizados que estén, depende de lo que hayan conocido... ...o les hayan explicado antes, habitualmente les hacen el vacío, esa es la pura realidad... ...nosotros lo vemos en los patios de los colegios que se ríen de estas personas, ¿por qué? Porque no tienen habilidades sociales, que habilidades sociales son fundamentales para relacionarse... ...para seguir una conversación, para ser el más gracioso de clase... ...hoy en día además si antes cuando yo era pequeña había competencia, pues ahora hay muchísimo más... ...entonces es necesario planes de inclusión en los colegios para que esto no ocurra... ...y formar, formar, formar a los niños. Nosotros llevamos ya creo que 15 colegios en los que hemos dado charlas a niños desde segundo hasta sexto de primaria... ...explicando qué es el autismo para que puedan sentirse más cercanos y más sensibles hacia estas personas. Hablabas también de la recaudación para la escuela de verano, ¿qué es la escuela de verano y cuánto dinero necesita la asociación? Necesitamos 60.000 euros, eso es lo más importante, necesitamos 60.000 euros porque las familias pagan únicamente una parte, un tercio de lo que vale... ...bueno, menos, menos de un tercio de lo que vale la escuela de verano y el resto queremos que seamos la asociación y la sociedad los que lo podamos financiar. La escuela de verano tiene lugar durante todas las semanas de verano, vienen niños y familias de toda España y además no es de una edad concreta, una edad concreta... ...no, si mañana nos viene un chico de 20 y pico años, como pasó el año pasado, pues él estuvo de monitor, entre comillas, tutorizado por una psicóloga... ...pero hizo su tarea y él pensó que estaba siendo voluntario y bueno, fue una gran experiencia para él y para la familia, ¿no? Así que directamente flexibles a lo que la familia y el chico necesiten. Amaya Ariz, presidente de la Asociación Navarra de Autismo, le agradecemos mucho y suerte para lo de este sábado. Pues esperamos, que va a hacer sol. A ver, a ver si acompaña el tiempo. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias!